Hola, mi nombre es Enver Valencia, jugador de Zayi Sporting Club de Bangladesh. Le mando muchos saludos, espero que siga creciendo como página y muchos saludos. Hola, soy de El Córdoba, jugador de fútbol de Zayi Sporting Club de Bangladesh. Quería enviarle un saludo a la página de Nesport, que sigan creciendo como página. Un abrazo.